El gobierno radicó hoy el proyecto de reforma a la salud con el que se le busca hacer frente a la crisis de este sector. Marcela Ulloa se encuentra en el Congreso. Marcela, ¿qué contiene esta reforma? Mabel, muy buenas tardes. La reforma contiene cuatro puntos fundamentales. El primero de ellos, la eliminación de las EPS. Ya no manejarán recursos y sus funciones serán asumidas por el Fondo Mi Salud. El segundo punto, deja en manos del Estado el pago a los hospitales, esto sin ningún tipo de intermediarios. El tercer punto, amplía el plano obligatorio de salud, con eso se busca eliminar la presentación de tutelas. Y el cuarto punto, facilita la afiliación de aquellas personas que se encuentren sin trabajo. El presidente Juan Manuel Santos presentó personalmente con su ministro de salud este proyecto. Es la segunda vez que lo hace en el Congreso de la República. Esto fue lo que dijo desde la Casa de Nariño antes de la erradicación de este proyecto. Las EPS se acaban, o más bien se transforman, las que quieran, en una especie de gestores. Pero no van a administrar recursos, esos recursos van a ser administrados directamente por una entidad única que recauda y que paga directamente a los hospitales. Pero la reforma ordinaria no llega sola, llega acompañada por una ley estatutaria de 14 puntos. El presidente Juan Manuel Santos le ha hecho un llamado a los congresistas para que le den celeridad a este proyecto, teniendo en cuenta que solamente quedan 10 semanas del periodo legislativo. Desde el centro de Bogotá, Marcela Ulloa, Noticias Caracol.